Tuxtla Gutiérrez celebra a su santo patrono San Marcos, una fiesta llena de música, danza y sobre todo mucha tradición y fe. Este 25 de abril, desde temprana hora, decenas de feligreses se dieron cita para realizar la ensarta de flor de mayo para posteriormente llegar hasta la catedral, ubicada en el corazón de la ciudad y ahí mostrar su fe. Fiesta ahorita bastante grande para la iglesia por el hecho de que es el patrono de la arquidiócesis. Durante esta semana nos estuvieron acompañando tanto los decanatos que conforman aquí la arquidiócesis y las parroquias que están cercanas. Nos han estado acompañando tanto aquellos quienes hacen esta ofrenda de los fonoyaqués, cultura soque, tradición soque, que le vienen a ofrecer a San Marcos. De eso ya se había detenido por la pandemia y ahorita hubo mucha ofrenda en cuestión de las tradiciones. El origen de esta celebración religiosa que se realiza cada 25 de abril es una mezcla de los nativos soques y la cultura heredada de los españoles a través de la Orden Católica de los Dominicos, luego de que en 1560 construyeran un templo para rendirle culto y que hoy se eleva como la Catedral Metropolitana San Marcos, un símbolo de la capital chiapaneca. Marcos es uno de los evangelistas que van a presentar la vida de nuestro Señor Jesucristo, tanto obras como milagros y su testimonio. Son de los evangelios que aparecen, Marcos, San Juan, San Mateo y San Lucas. San Marcos son una parte fundamental de las sagradas escrituras. Desde la creación de Tuxtla se ha celebrado siempre a San Marcos, primero como patrono de la ciudad y desde 1965 adquirió un tinte de ser la fiesta diosesana en donde participa toda la diócesis de Tuxtla Gutiérrez y comunidades allegadas, involucrando a los municipios que pertenecen a la arquidiócesis. Pues mire, pues la fe, la fe de los fieles que vienen y se acercan y le ofrecen, pues ahora sí que han obrado mucho, por intercesión, por intercesión le han pedido hacia Dios y él ha obrado. En esta celebración participan autoridades de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, así como autoridades municipales que en coordinación incentivan a la población a la conservación de tradiciones. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.